Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mi estilo es como el tacto de un dedo contento Pregúntale a las chicas del convento Vivo en laberintos de tinta, bebo ríos de tinto Fumo el polen que me trae el viento No sabes tocar el instrumento Y no hay ninguna clase donde puedas aprenderlo El puto micro tiene su misterio Aleja de tus babas, te voy a hacer sentir inferior Chaval, reza, reza El mi misa se te despieza, empieza por borrar tu sonrisa Y tu tristeza se fue por momentos en libertad Y a fruto de una sobremesa surgida de entre latas de cerveza Música idónea para beber y follar Bailar con esto te va a costar, te lo digo El micro es mi muy mejor amigo El enemigo es la expo y por su fracaso brindo Chin chin, uno para todos y todos para uno Chin chin, aquí y ahora es el momento oportuno Cuéntales, las estrellas nos hacen señales Y un disco que nos hace ser fundamentales Sin remedio, sin trampa, sin misterio ¿Se mueren de hambre? Sí, de amor y de celos en serio Saben que el nombre de mi grupo es un gran cebo Ahora jabat Tram de nueve Yo no creo en las personas normales Lo que yo digo es todos somos especiales Yo no soy un genio, era un vacile Pero sí que soy un mago Pienso en las canciones que quiero escuchar y las hago Mirando el lago como Narciso Merezco un friso A ti solo te salva el ser yo, un vago poetiso Más quien va a querer hablar de ti ahora Con nuestro disco en la calle Tu nombre se evapora y se va por ahí Maestro Sohai Vain abrazado a un ladrillo De los que hablas comento, hagan pasillo Rebel, chelas, insulino, violadores Son grupos duros para el crudo hip hop hardcore Suena un ritmo dopado Te siento arropado No puedo no querer dejar de amar a mis hermanos Tu mano de obras, mano de obra maestra Mano de santo en tu fiesta Rumbas la mano que mece la vestas Sí, sí, y en otra vida fue Vivaldi Yo no corro tras el ritmo como un Fitzpaldi Yo vengo a hacer historia Sí, con un baño de rimas En tus lagunas mentales Para que hagas memoria Somos la rima de alto standing La que nos sale así como así La del rojo, pasión, Carmen Tengo a mi lado al abogado del alma Cuando sus versos son oraciones Para los hombres sin calma Vengo tranquilo Como lírico y su estilo De frases largas Y pausas Que mantienen en vilo Anagrada Lanza metáforas Que son seda En el aire De esas que matan con sigilo Guante elegante Sostiene un ramo con espinas Micrófono en ro del hardcore Estamina ¿Y por qué es tan importante para mí una rima? Porque el rap fue el primer camino de ganarme la vida Pero soporto un halago Y un mal trago Sueno después de un relámpago Reconozco si la cago Agua y deshago Por no hacer el vago Solo el amago De coger el micro causa estragos Por eso El mundo me señala con el dedo Porque vino el público con el quiero Y yo con el puedo El juego eterno De dar y recibir placer Hoy es un día pa' volverlo a hacer De nuevo Lo nuevo en esto Tu rap es diáfano Como mucho le coloco Un cheslon al salón Con mis líneas No te extrañe que te estreñas Con tu rap se riña Saldrás apedreado Como Mabucín en el piña En su concierto un cartel de Se arrega silencio En tu mano un CD El mío No tiene precio En mi tumba No moleste Está durmiendo En tu cara un bukaque Y que bien me siento Cuando escribo Cuando rimo Me lo flipo Hoy sé que voy a ganar Aquí con todo mi equipo No es por pasta No es por fama Por mi estilo que soy chulo Rumba Díselo ya Teme puro Llega cupuro con sus flechas Y trae el amor Llegan los pufan Y que traen Pues traen alcohol Y traen meters Traen Ohio players Traen tap Me preguntas que es el rap Hate es el rap Que vas a hacer estilos Caen como bombas Da igual donde te pongas O que te opongas Que vas a hacer estilos Caen como bombas Lírico Entra de nuevo Traigo viajes más profundos Que Julio Verne Después chavales Se alegran de verme Me dicen que haces en un sitio Como este Es la paradoja Cuando él se rinde Esos bares Es mi alfombra roja Con hate en el carito Dando el callo Me parta un rayo Si llega un día En que yo te fallo Con mis hombres Guardo pactos E historias inconfesables Ciegos memorables Y demostrables Vosotros y yo Tenemos sangre en común Después de ver a estos astros Aplícate a Tersun Cuerpo de élite Te quedan motivos aún Para seguir cogiendo un micro Según Mis cálculos Te quedan tres rimas de vida Según los míos dos Tu can de rap es suicida Mira Al final de este barranco Hasta el final de tus días Más contenido en directos Y menos coreografías Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Co Tres 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 Gracias.